En vivo voy a empezar ahorita ya A ver, cálale carnal, cálale, cálale Ya está en vivo señores, está en vivo No hay pedo, soy yo y soy yo güey No hay pedo, no hay pedo No hay pedo, no hay pedo No hay pedo, Julio Vamos Julio Cargando No hay pedo, no hay pedo No hay pedo, no hay pedo Ya le di eh, ya le di, dímeme No, 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 sí, no, no, dale cuando pueda, cuando pueda Pero ya No hay pedo Ay pinche alfa de mierda güey Venga putos Oye a nosotros casi no nos salen zombies Allí estamos cuatro A la verga güey ¿Ustedes son cuatro ya verdad? No, no tenemos todos los pinches zombies acá nosotros güey Está bien Ya se movió la caja güey Vamos, vamos a la verga Ahí voy pinche conductor culero Quédese a la verga Bueno racita, a los dos en el canal del Tuntum ahorita Ok A la verga Bye bye negros Que es verga Audi A ah Ahí esta güey listo Bueno que estoy diciendo ya 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 El youno esta aquí no? ¿Dónde es el youno? El juggerna, el juggerna ¿Yolo? Si, ahí donde está el banco wey Oh, sígueme ¿Dónde está? ¿Querés bien noob? ¿Tú pides sniper wey? Verga wey, igualito a mi wey Oye, oye, oye Oye, oye, oye ¿Nada, nadie tiene que ir entonces de aquel lado? No, traíte unas tres ¿Yo le diste la vuelta? ¿Traes tu urbina tú? ¿Cómo invitamos a estos al pari? Pues tal vez sería bueno invitarlos wey Para ya ponernos de acuerdo wey Ay, sí wey Invítalo Ya vine, ya vine What the fuck Pues deja, deja Cúbreme pues ¿Dónde está? Como quiera quedan pocos zombies Que no los maten Me voy a quedar aquí en la corriente wey Ahorita van estos weyes que tienen este Las turbina wey Para que Para que poncheen Como quiera aquí yo tengo unos weyes arrastrándose La rona no se va a acabar hasta que no hagamos eso wey Ok ¿Van a quitarme un pinche headset no mames wey Tengo los dos headsets todavía? Te voy a invitar a todos ¿Que no se unieron o fue porque no quisieron? Va a hacerle un hijo al mexicano ¿Quién quieren abrir el pack a punch para aguantar allá abajo? ¿Acupamos abanicos eléctricos? ¿Me avisas cuando Si ya están allá wey Cuando alguien ponga algún abanico En donde está la En el rayito de la boda? Es uno de los que tú tienes Que venga con nosotros Sí, ya va, ya va para allá wey Va en el camión ¿Que me meto el camioncillo o no? No, ok No, puto el teléfono wey ¿Qué onda canal? ¿Qué onda? ¿Esto es spaghetti? ¿Usted lo sirve? Sí, fue de noche Oh Sí, fue de noche, fue de noche Lojón se comió la carne de pollo ¿Quién? El lojón ¿Ahorita? No, cuando vino Ese está bueno, sí, sí, está bueno Y sin eco Está abierta Eco ¿Ya está abierta? Sí ¿Qué onda carnal? ¿Cómo andamos? Bien wey Estoy grabando esto para mi canal Wey A ver si Te pasa Échalo A ver si A ver si Si te interesa ¿No? Ahí está carnal Ahí me lo pasas Pero Pero hay eco wey No wey ¿Quién tiene el eco? ¿Puede ese wey? Si se mutee Ya, ya no tengo eco yo Yo no escucho nada Ok A ver wey Vamos a ver Eco 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 O es el lift El lift 5679 Ahí está ¿Qué onda? ¿Qué onda? Voy a quedar tu micrófono Para que no haya eco Cierra por la colección Amba Deposité mi dinero Y ahora ya tenemos el parque Pajo Y ya está Ah, está Que regresarme Es la feria No, pues el parque Armalo Primero Ármalo No se vayan a salir De ahí Que si salen de ahí Se cierra Wey Pues creo Es too late No, ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue mi turbina Pongan otra turbina Ahí sigue mi turbina Puesta Acá de este lado Si quieres Agarra la tuya Wey Yo pongo la mía Como gustes Pues tal A ver A ver Pon la tuya No más que decir Hay que tener cuidado De estos güeyes Porque si no se van a chingar Puta madre Ahí está Tienen que armar primero La máquina Wey Se arma en la Bench Creo que dejé el trabajo Qué feo está ese negro A ver Es que no me quiero Echar el viaje a pie Wey Me van a tumbar Wey Oye ¿Y dónde está la lámpara Para teletransportarme O cómo está el pedo? Ah pues Nada más Pues siguele Hasta que encuentres Una lámpara Pero tiene que ser Que esté pegada al suelo Pues A la verga Están volando Que verga Pegada al suelo A la verga A ver ahí güey Está pegada al capó Bueno Un poste de luz Pues Ya matan a los zombies No Eso es diferente Oye No Espérate güey No ¿Y si le hago La paca pancha al baleste Que se mata de chingón o no? No güey Quítatelo Ya me perdí Espéranse Ya no veo a nadie Todos se me desaparecieron Vea el banco Vea el banco ¿Dónde estábamos? Sí Ahí Ahí va un cuartito Oye Ya vi una lámpara güey Ok Entonces nada más Pongo la turbina Y me teletransporto Ah no Pones la turbina Bueno Si está prendida Nada más agarras Un de esas pinches ratas Del bosque güey Y le dejas que se Bueno Te acercas a la turbina A la pinche El poste de luz güey Cuando esté la rata En tu cabeza Y ya Te va a meter la rata Hacer como un portal güey Ya saltas Así saltas nada más Oh ya sí güey Ya ya Verga y dónde Ah güey Se murió el zombie Típico que dice que se murió Ah pero yo lo tengo grabado El zombie se murió de hambre Vale güey Si se murió de hambre Neto negro Güey no sé dónde estoy güey Pa' que matan a los pinches zombies güey Ya no en medio de la página No lo maté güey Se murió Neto Güey está llegando aquí Yo ni lo toqué güey Ok no ya llegué a la ciudad güey Este va a alcanzar pa' que poncha No mames güey Ya salió el pinche güey Eléctrico Vale verga Todo Ya salió Todo hueco Ya lo armaron o no O no lo han podido armar Todo Ahora no A aguantar güey Avisen que tienen Max Amu cabrones Ah no mames No Necesito matar Ah está ya tengo dinero Tengo feria vato loco Tengo feria no mames ¿Dónde verga están los zombies güey? ¿Para qué es eso mexicano? Si los zombies tocan a tu casa Son bienvenidos Cuando tengas cinco mil de dinero Puedes meter tu La arma que tú quieras aquí Y la hace más poderosa Mira ¿Ya queda poderosa para siempre o por tiempo? No mames güey Para siempre Me dio otro pinche sniper güey Chingas a tomar Son ganas de mamar güey Pinche caja güey ¿Te metiste? Quítate Ahí la güey Ahí la ¿Quién me ha tratado de mí Pinche viejito puñetero? No ahí la